¿Qué tal amigos? Noticias de última hora. Para mí creo que totalmente lamentable que Isabel Pantoja, con la experiencia que tiene con la prensa, yo puedo llegar a entender que en algún momento que no se puede más, pues se estalle y que sea una entre un millón. Pero es que ya van varias que Isabel Pantoja no es muy comedida con la prensa. Hay que recordar que la prensa al final somos los que la vemos, porque que un reportero te grave y veamos lo que vamos a ver a continuación, como da un manotazo a una reportera y le dice cállate imbécil, como entenderéis, no es plato de buen gusto cuando vemos el vídeo y realmente pues vemos a una persona que vive de su público, ¿no? Puedo llegar a entender que me siga gustando o no la música, ¿vale? Evidentemente que no es el caso, pero puede haber fans de ella que digan, no, no, este comportamiento, a ver, te sigo escuchando, pero yo no voy a tus conciertos. Por ponernos un ejemplo, al final es verdad que está pisoteando su propia imagen, ¿no? Bueno, han estado en algunos programas de televisión, como en Ni que fuéramos, en Tardear, hablando precisamente de esta última hora. Y bueno, vamos a ver un poquito, no os puedo poner la imagen completa, ya sabéis, a ver, la voy a poner quizás así mejor, ¿vale? Para no tener problemas, voy a ponerlo así y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Última hora, Juan Serrano. Juan, ¿qué tal? Empezamos hoy arriba porque acabamos de recibir unas imágenes de Isabel Pantoja en estado puro. Isabel Pantoja ha echado un avancenete, por favor, vamos a ver las colas, las colas. Isabel Pantoja acaba de llegar al aeropuerto de Tenerife, ahí la están viendo, la acompañan dos guardaespaldas, detrás de ella va la piloto del avión privado que ella, en el que ella viaja últimamente, y ahí están viendo cómo se le acerca una reportera con el micrófono rojo, una reportera de Europa Press. Lo que Isabel Pantoja hace, lo que Isabel Pantoja dice, creo, ahora me lo diréis vosotros, por eso os tengo ahí pinchados, porque queremos ver vuestra reacción cuando veáis la secuencia completa, lo que vais a ver creo que va a pasar esta tarde. Total, va a decir a la historia o algo así, como aquello que hizo con Julián Muñoz y le tiró la cámara a aquel cámara, es que es lo que os digo, una persona top, una persona muy conocida, una persona también muy querida por su fan, todo hay que decirlo, y que pierda los papeles, cuando realmente es una persona que ni siquiera está siendo perseguida apenas porque no sale, no porque no se la persiga, sino porque no sale de casa realmente, y está siempre muy bien protegida, como estáis viendo por dos grandes guardaespaldas, que pierda los nervios tan a la ligera, me presupone que está bastante mal, realmente mal. Puede ser por lo de Isabel Pantoja, todo lo que se está hablando, o que si Kiko quiere quemar la casa o yo que sé qué historia, y que le esté pasando factura, puede ser. O sea, vamos, tampoco es nuevo, que pierda los estribos a las primeras de cambio, o sea, tampoco es nuevo, y tampoco esto justifica nada. A la historia de las frases icónicas a las que nos tiene acostumbrados Isabel Pantoja. Por favor, Nete, vamos a ver la secuencia completa. Muy buenas tardes, Isabel, bienvenido a Tenerife. Me imagino que con muchas ganas de este concierto, de recombinarte con tus fans. En un principio bien, ¿no? Desde la distancia, por supuesto, ¿no? Imaginaros para esas reporteras Tenerife, que no están acostumbrados a lo mejor, como en Madrid o en Barcelona, que es donde suelen ir más a cantar este tipo de personas, ¿no? Muy top, digamos, lo típico de ir en la península Madrid-Barcelona y poco más, ¿no? Un año a Barcelona, otro año a Valencia, otro año a Sevilla, otro año al País Vasco. Y, bueno, se prodiga por allí, ¿no? Y se encuentra con este papelón. Y si te tenemos que preguntar, Isabel, no sé si has podido hablar con ella. Sabemos que te has interesado por su estado. ¡Guau! A través de tu hermano Agustín, pero no sé si se ha producido al final esa llamada que ella esperaba. Me dijo que ojalá. También preguntarte, oye, me imagino que la salida de la venta de Cantona es un hecho. Y, bueno, me imagino que muchos sentimientos encontrados. Dejas toda una vida de recuerdos. Abre la puerta. Abre. Ibas a contratar seguridad privada porque de alguna forma no querías, temías lo que pudiera hacer tu hijo. Yo, de verdad, de verdad que una persona acostumbrada a esto, que ha pasado por cosas peores, que ha pasado durante semanas y meses y años siendo perseguida en situaciones peores, esto que ya lleva a ella como retirada de la televisión, pero no por nada, sino porque no sale de casa. Y no se la persigue porque no sale de casa. Solamente para trabajar los tres o cuatro conciertos al año, tal y cual, y listo. Y súper protegida, que prácticamente no se le acercan. Y desde la distancia, que ni siquiera te están agobiando siete reporteros con los micrófonos en la boca. Que desde la distancia te estés preguntando, está haciendo su trabajo. Y llamas a imbécil a una señora que está trabajando. ¿Cómo se puede sentir esa persona? Empatizo con ella, evidentemente. Bueno, Isabel, es lo que se está comentando. ¿Qué dice de España? ¿Qué hable de España? Simplemente, si tú no nos lo comentas, nos lo desmientes o no. Lamentable. A ver, voy a pedir un aplauso para esta reportera. Oye, igual que en su momento critiquea, porque dijo, en este caso, Ana Rosa, que hace ese reportero de Antena 3, ¿no? Metiéndose en nuestro, bueno, de otro sitio de la competencia, algo así. Y me pareció feo, ¿no? Las cosas como son, porque no quería su minuto de gloria. De hecho, hablé con él y un hombre súper apañado y tal. En esta ocasión, pues, está muy bien pedir el aplauso por esa reportera. Que está trabajando y ha sido muy respetuosa en todo momento, incluso con la distancia. Que cualquier otro se hubiera interpuesto entre los dos guardaespaldas y hubiera entrado. Porque sabe que los guardaespaldas, a ver, tampoco le van a hacer mucho. Le van a, digamos, a parar un poco así con las manos, pero que tampoco le van a impedir el paso 100%. Cállate, imbécil, ocúpate de España. De verdad. Ojito con el vídeo que nos ha dado de por vida. En la calle, que gracias a ellos muchas veces tenemos las noticias, que le he hablado con... Que a lo mejor esa señora lleva allí 6 horas sin almorzar, porque sabe que en cualquier momento viene, y esto suele pasar, ¿eh? Suele pasar que cuando sabes que estás a punto de caramelo, de que ya te han chivateado que viene, que tal, que cual, y es como que, bueno, pues espero a las 3. Bueno, pues espero a las 4. Uf, ya que está a punto de llegar, ya no. Y se saltan la comida, incluso que están trabajando a tope. Hombre, por favor. Con toda la educación, con todo el respeto. Mire usted, señora, un poquito de educación. Sí, señora. Un poquito de educación. A ver, que yo entiendo que se queje, que yo no he dicho que no. Oye, déjame, no me pregunte más cosas de mi vida. Si yo eso lo entiendo, hasta ahí de acuerdo, hombre, estaría más. Que tú puedes... Yo puedo preguntar porque estoy trabajando, y yo no puedo responder. Hombre, no he dicho eso, ¿eh? Que responda, oye, no me pregunte más sobre mi vida, ¿no? Que tal, que cual, que yo nunca he vendido nada. Le puedes decir mil cosas, ¿no? Vamos, que ella sí ha vendido. Pero que no, que no. O que yo ya no quiero este rollo, o que yo ya no... Perfecto, estáis de acuerdo. Por favor, que no voy a hacer declaraciones. Pero es que es a la primera de cambio. Pin, manotazo, cállate ya, imbécil. Es un híbrido de tantas cosas. Bueno, y perdona que lleva más guardaespaldas que Pedro Sánchez. Bueno, ahí acaba el corte. Esto ha sido, digamos, el momento de oro. Va a dar mucho que hablar. Se ve que está muy nerviosa. La verdad es que tampoco, como no es la primera vez que le pasa, la verdad es que no sabría deciros, es por la situación de ahora. No, no, es que realmente siempre ha sido así. Que a las primeras de cambio es de mecha corta y estalla. Ni avisa, pin, y estalla, ¿no? Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios siempre de forma respetuosa. Saludos.